Que me dicten sentencia Yo he fallado mil veces, mil veces fallé Pero hoy me humillo ante tu presencia No quiero que me dicten sentencia Yo he fallado mil veces, mil veces fallé Pero hoy me humillo ante tu presencia No quiero que me dicten sentencia No hiciste perfecto y por mi defecto es que soy perfecto Guíame por el camino correcto, oh, sálvame de esto, oh Paciencia, clemencia, responde el call de emergencia Me presento ante tu presencia, ante tu tierra, tu cielo y tu ciencia Si te fallo me perdonas, mi alma quiere la corona De pie porque soy un soldado que nunca abandona Y él me protege, se acerca pa' que no me aleje Solta el volante pa' que tú lo manejes Yo he fallado mil veces, mil veces fallé Pero hoy me humillo ante tu presencia No quiero que me dicten sentencia Ah, 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 ah Yo he fallado mil veces, mil veces fallé Pero hoy me humillo ante tu presencia No quiero que me dicten sentencia Ah, 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 ah Mal informao me convertí Muchas almas se han transformao Deja los placeres no es un quitao Como redimido dices los tenemos trastornao El diablo con el plan de figurao Tú luces desinformao, yo que tú me arrepiento de tus pecados. Tú sabes que Jesucristo está ahí al lado. Gracias a Dios por llevarme al desierto. De mal no se vive, te digo desierto. En el cielo a Dios le hago un concierto. Puerto más abierto, salvación cubierto. Mejores los bocos del justo. Qué fortuna de pecadores. Agua pa' sus radiadores. La fe es la que mantiene los motores. Menciona mi nombre Condores, pa' que no me llegue muerte ni flores. Blanco y negro, no hay más colores. Solo existen dos señores. No estarás con mami cuando llores. No llamas ni pa' favores. La tentación es como el ajo de sabores que va a derretirse cuando a Cristo yo lo adore. No te creas grande como el sol. Que no te pase como Ana Bucado no sol. La Biblia pesa mucho, has visto su grosor. Los pecados son metales y ya ves tiene un sensor. Seguir pagando no es una opción. Dejo todo por la salvación. Yo he fallado mil veces, mil veces fallé, pero hoy me humillo ante tu presencia. No quiero que me dicten sentencia. Esaelo, para el equipo ganador. Dímelo Pio, esto es el elipsis. ¿Eh? John Dow, la industria de los inmortales.